Bueno amigos de Armentino TV, estamos con una reliquia, una reliquia Nos acabamos de encontrar por acá un televisor a blanco y negro Es muy bonito, para ustedes los amigos de Armentino TV nos encanta mostrarles el arte, el arte de la televisión, el arte de la radio Porque este televisor no solo tiene solamente eso, también tiene casetera Tiene su buena casetera, está como nuevecito, tiene radio AMFM, FM Auto, es una verdad, esa reliquia, tiene un tuning maravilloso para que lo vean Amigos de Armentino TV, esto es para ustedes, miren como se pasa el control remoto de maravilloso, esto es hermoso Ya saben amigos de Armentino TV, todos los viernes a las 5 de la tarde por el canal CNC Ahí estamos viendo las noticias en vivo y en directo a blanco y negro Bueno chau chau Gracias